Estamos con el señor Hugo Gelmi, encargado de Defensa Civil Municipal. Y hay un proyecto muy importante que nos estaba comentando, que están poniendo en marcha, seguramente dentro de pocos días, que es la posibilidad de realizar algún tipo de vivienda social o alternativa habitacional, como módulos habitacionales, que tiene que ver también con pequeñas casas que van a poder realizar para aquella gente, por supuesto, que esté en una situación muy vulnerable y que necesite justamente estos módulos habitacionales. Después vamos a mostrar también cuál es el proyecto. Y después ahí Hugo también nos va a estar mostrando cuál es la intención de realizar este tipo de vivienda. Viviendas alternativas, como decimos, mucho más seguras, digamos, para aquella gente que, bueno, como decíamos, está necesitando. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Saludos a toda tu audiencia. Y bueno, el tema del proyecto es tratar de hacer una casita para la gente que más necesita. Nosotros veníamos haciendo muchas viviendas de madera y, bueno, esa madera era abandonada por cene, digamos. Y nosotros poníamos manobras y, bueno, así en conjunto se trabaja, ¿verdad? Y bueno, nació el proyecto acá de hacer bloque y reemplazar esa madera por bloque. Entonces estamos haciendo con producción propia bloques de cemento y hacer, entonces entregarle a la gente, digamos, y hacerle una casa de bloque, digamos, una casita de bloque. ¿Esta casita va a contar también, por supuesto, con aberturas fabricadas también aquí? En realidad, todo se fabrica aquí, digamos, se va a fabricar, se fabrica el bloque, las aberturas, que son todo de madera, que, como dije recién, las maderas son donadas por cene y nosotros le hacemos las aberturas, que serían ventana, puerta, va a tener un piso de adoquín, una chapa de zinc y más chimbo. Eso más o menos va a consistir la casita, ¿viste? El proyecto está en marcha, se puso en marcha, vamos a empezar, si Dios quiere, el jueves o el miércoles ya la otra semana, porque tenemos un feriado largo, vamos a empezar con la primer casa, digamos. ¿Ustedes ya tienen algunas personas que ya se han anotado, ya se han anotado, perdón, para poder recibir o percibir este tipo de ayuda a través de la vivienda? Sí, tenemos anotado unas personas, tenemos un listado de varias personas, digamos, anotadas, y bueno, hoy empezamos, vamos a empezar con una familia que necesita, son dos señores mayor de edad, y bueno, estamos en ese proyecto, estamos todavía ahí analizando bien, pero se va a comenzar, si Dios quiere, si no se empieza el jueves, si no ayuda el tiempo, o el miércoles de la semana que viene. Muy bien, en cuanto al aval, ya está presentado esto ante el Intendente Municipal, él ha avalado este proyecto. Está avalado, ya ha presentado el proyecto, digamos, y así que bueno, ya te digo, lo que más nos está atrasando es el tema del tiempo, y bueno, estamos terminando dos casas, que son también dos viviendas de un chico que está viviendo acá en el albergue, que hace muchos años está viviendo acá, porque también quiero aclarar eso, que a todos los que estaban acá en el albergue se les fue armando, se les fue a algunos, se les ayudó con madera, se ayudó para hacer su vivienda. Y el señor, que es Luna, digamos, nosotros le estamos haciendo una vivienda, que nos está faltando muy poquito también ya para entregarle, que está... y estamos también con la vivienda del señor Quiroz, que fue la que sufrió el incendio, que también estamos terminando también, que lo que más nos atrasa son que hoy los corralones están recibiendo los materiales muy pocos, entonces eso también nos atrasa mucho, ¿viste? Y bueno, ese es nuestro objetivo acá, y te digo la verdad que todo esto es gracias al conjunto de personas que tengo, que estamos trabajando, porque sin ellos no haríamos nada, ¿viste? Así que, bueno, seguimos. Y también, bueno, lo que te quiero, también ayudamos a la gente con camas, roperos, mesas, sillas, se entregan acá al pedido que viene la gente, se anote y nosotros, ahí están las camas y por ahí la quieren mostrar. La verdad que es importante todo esto porque en esta situación económica en que estamos, comprar un mueble hoy o tratar de reemplazar una mesa o una cama, para aquella gente que por ahí se le moja, se le rompe o, como le pasó al señor Quiroz y a otras personas también, se le quema, es un alto costo, digamos. Entonces, ¿esto le va solucionando ese problema? Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos, te voy a decir, estamos abocados a hacer en masa todo lo que sea mueble, siempre estamos acá con la gente que está fabricando para esa gente que más necesita, ¿viste? Y necesita con el tema del occidente, como el incendio, un ejemplo del señor Quiroz, ¿viste? También están colaborando con las capillas, como el caso de la que está ubicada allí, en el barrio 90 de viviendas, que hace un rato le han llevado también machimbre para que puedan realizar el... Sí, ese fue un pedido de la gente, de la persona ahí de la capilla, del 90, de la Virgen de San Nicolás, y bueno, hoy le donamos parte del machimbre para la parte de atrás, que tiene un... no sé si un comedor o una habitación, digamos, para depósito, eso, que era solamente que tenía chapa, entonces le donamos todo lo que sea machimbre para la capellita, ¿viste? Eso fue el transcurso de hoy, ¿viste? Así que, les digo, estamos al pie cañón, cualquier sugerencia, cualquier cosa que se necesite, no duden en venir, si no le escuchamos y si no podemos auxiliar en ese momento, siempre, de alguna forma, vamos a tratar de estar ayudando a las personas, ¿viste? Muy bien, muchas gracias, Hugo, y bueno, es importante toda esta situación que hoy se está viviendo, también de la pandemia. Déjame recalcar una cosa, que todo esto, lo que se ve ahí, que eso es un conjunto de todas las áreas también, porque si no fuera por obra de servicio público, por salud, por versión al coordinador, por versión al intendente, todo, todos estamos abocados en la misma, ¿viste? Que en conjunto, esto es un trabajo en conjunto, ¿viste? Eso es lo bueno, que gracias a Dios estamos conectados, te decir, y nos estamos ayudando mutuamente. Por eso te decía, en cuestión de la pandemia, a pesar de que esto está ocurriendo, igual ustedes están en marcha y siguen trabajando. Nunca paró, defensa civil, el primer momento de la pandemia que pasó, nunca paró. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, por esta entrevista, Hugo. Gracias por darnos la información y estaremos al pendiente cuando comiencen ya las tareas para las viviendas de este estilo, que seguramente la semana que viene comenzará. Yo les estaré informando, si quieren ir a pegarles una vueltita, más o menos, y bueno, lo espero. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a ustedes, igualmente. Gracias.